La celulitis es un tema bastante complejo porque es multifactorial, depende de la dieta, la actividad física, hormonas, genética, actividad, si es muy sedentaria o no, el trabajo que tiene, toda una serie de cosas, que hace que el 90% de las mujeres tengan celulitis, o más, tal vez me arriesgaría a decir. Entonces, tratarla también es muy difícil porque hay que tratar múltiples causas y en realidad lo que existen son tratamientos paliativos como para mejorar un poco el aspecto, pero nunca eliminarla. No se elimina, no se puede. No, o sea, eso no existe. Yo creo que el día que alguien invente algo que elimine la celulitis, no sé, sería... Sería el descubrimiento del ciclo. Cambia la vida de las mujeres. Para las mujeres, sí. Pero es muy realista lo que decís, digamos. Pero es, lo que podés hacer, todos los tratamientos que hay son para disminuir un poco, atenuarlas, sería que no se note tanto, necesitan un mantenimiento, no es que vos te vas a hacer algo y con eso lo vas a solucionar por tantos años, no. Sino que son... La mesoterapia que vos me consultabas la otra vez, es una técnica de aplicación de drogas y demás que es para atenuarla, pero no vamos a lograr que desaparezca en un 100%. O sea, eso hay que hablarlo bien con la paciente desde el inicio. Bueno, y en ese caso es una mesoterapia abdominal que también sirve para diposidades localizadas. ¿Qué es la celulitis, Rodrigo? La celulitis es un proceso inflamatorio que hay en el tejido celular subcutáneo, que es la grasa que está ahí abajo, donde además hay unos tabiques de tejido conectivo que hacen de que marque ese poseado o piel de naranja que se llama. Bueno, hay distintos tipos de celulitis, tenés edematosa, inflamatoria, dolorosa, de acuerdo al tipo que tenga la paciente hay que ver qué drogas utilizar y ver qué es lo que se le puede ofrecer. Después hay otros, hay algunos equipos que pueden ayudar, también sería complementándolos con la meso, pero no... ¿Eso es mesoterapia? ¿Qué estás aplicando ahí, supongamos? Ahí se están aplicando distintas drogas, pueden ser lipolíticos, cafeína, carnitina, o sea, es bastante artesanal. Sí, es un lipolítico. Es bastante artesanal en cuanto a las mezclas que utilizamos. Y después la técnica es, bueno, en ese caso es con pistola, si no lo podés hacer manual. Y tiene como una jeringa con ese líquido. Tiene la jeringa y ves, y esa pistola lo que hace es que en cada vez que quien lo hace lo apoya, vas ejerciendo, sería una aplicación de una micro gota de la droga que va a actuar en ese lugar. ¿Y eso tiene una aguja? Claro, en la punta de la jeringa hay una aguja bien finita. Que casi no se siente. Que casi ni se siente. Y se hacen todos, cada vez que apoya es un pinchacito. Ajá, sí. Pero fíjate que no... No duele, ¿no? No, porque ni siquiera... Porque es milimétrico lo que ingresa la aguja. Es una teoría que descubrió un francés hace ya bastante tiempo. Y es como, en lugar de hacerlo, por ejemplo, intradérmico o subcutáneo o intramuscular o endovenoso, es otra técnica de aplicación de drogas, que es localizada. Y ahora ya se está usando también en otras especialidades. Pero bueno, en estética se usa más para celulitis, adiposidades localizadas. Supongamos que ella fue una mamá que tuvo su bebé, le quedó la pancita un poquito fláxida y se puede usar la mesoterapia. ¿La mesoterapia? Puede ayudar complementándolo con otras cosas. Ajá. O sea, siempre lo que yo les digo es que hay que adaptar el tratamiento. Sería... Cada paciente va a necesitar un tratamiento distinto. No es que para todas lo mismo. Entonces, hay que evaluar bien el caso y en base a eso se charla, se dan las distintas opciones que existan. Y después, bueno, se consensúa con la paciente a ver qué es lo que se puede hacer. Porque también hay que tener en cuenta el costo y toda una serie de cosas que siempre estos tratamientos... ¿Y esto es una sola sesión o son varias sesiones? Estos son tratamientos prolongados, o sea, son mínimo, un promedio de 8 o 10 sesiones semanales. Posterior a eso, la vas, la podés ir espaciando un poco más, hacerlas cada 15 días, después cada 3 semanas. Y necesitan después un mantenimiento de una vez por mes durante un periodo de tiempo. Perfecto. Dejás, volvés a retomar y en base a cómo estés vas viendo cuánto más necesitas. La persona que lo practica, digamos, la mujer que lo practica, ¿tiene que llevar otro tratamiento en simultáneo en el tiempo que lo esté realizando? Después del caso, tengo pacientes que solo con mesoterapia se van manteniendo bien. Hay otras que es necesario tratar más adiposidad, entonces podés complementarlo con ultracavitación, por ejemplo. O con radiofrecuencia, cuando hay mucha flaccidez. Pero son tratamientos que llevan un tiempo, no son mágicos. Pero no es que fuiste una vez y dijiste... Dos semanas a salir, decir chau. Claro, porque uno a veces en esa ansiedad quiere salir de la primera sesión y notar la diferencia. No, yo siempre les digo que esto tiene que ir acompañado de una dieta equilibrada, no matarse, no matarse, pero sí tratar de comer sano, tomar mucho líquido y una actividad física. Por supuesto. Caminar todos los días en lo posible 45 minutos, una hora y después vienen todas estas cosas, todos estos tratamientos complementarios para mejorar el aspecto. Pero si vos haces esto y no haces lo otro, estás, ya no sirve. Rodrigo, mencionaste otro tratamiento que vos lo recomendarías como complementario o incluso hacerlo solo, que es la ultra... Bueno, la ultracavitación es algo que está muy en boga ahora, hace ya un par de años que salió, que es un método, que es un ultrasonido más potente que los que existían antes. Una manera subjetiva de darte cuenta, si el equipo que te están haciendo es un ultracavitador, es que te tiene que hacer un zumbido en los oídos. Si vos sentís que te hace un zumbido en el oído... Cuando te lo aplican es porque... Cuando te pasan en el ultra, vos sentís un zumbido en el oído, significa que el equipo tiene una potencia suficiente como para lograr un efecto. Claro, porque el ultrasonido no se siente de otra forma. Claro, el ultrasonido convencional, vos no sentís nada, lo que vas a sentir es un poco de calor. Para que la gente sepa, aquellos que van a un kinesiólogo seguramente le hicieron ultrasonido en alguna parte del cuerpo y es algo similar, que uno no se da cuenta. Claro, es tal cual, nada más que el de kinesiólogo es otra potencia, pero bueno, en sí el método es el mismo. Se va aplicando como un cabezal con un gel, eso va levantando la temperatura, pero la diferencia subjetiva entre un ultracavitador que realmente funciona y uno que te lo pueden vender... Es ese zumbido en el oído, es subjetivo. Y bueno, después ver qué equipo es, siempre hay que preguntar qué equipo es, qué marca, si es médico o no, porque hoy en día hay un montón de equipos que la verdad no sirven para nada, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, lo que hace es... produce una onda que hace estallar a la célula, al adipocito, y después eso se metaboliza, ya sea por orina... Ah, más el inicio. O sea, lo metaboliza lo mismo. Hay ciertas contraindicaciones, no se aconsejan embarazadas, no se aconseja en pacientes que tengan implantes cocleares, se dan el oído o algún problema auditivo, claro. Que tenga la piel, alguna infección en la piel en la zona a tratar, que tenga altos niveles de colesterol, eso también es importante, porque por ahí hay pacientes que son flaquitas, pero tienen algunas enfermedades que son heredos familiares, con trastornos de colesterol, o sea, hay que hacer un buen interrogatorio, o sea, una anamnesis, que le llamamos nosotros los médicos, donde podemos ver si tiene alguna de esas patologías, donde no sería aconsejable o sí hacerlo bajo un cierto cuidado de pedir un laboratorio previo. Perfecto. Y al mes, supongamos, pedir otro laboratorio para ver qué variación tuvo. No hace falta en todos los casos, porque al principio decía que era obligación hacerlo. No, hay casos donde sí es necesario pedirlo y hay casos en que no. Un laboratorio de control, ¿no? Claro, o sea, eso da cuenta de que uno no puede tratarse con cualquier persona, es decir, realmente ir a un profesional cada vez que uno quiera abordar este tipo de problemáticas. Sí, sería lo ideal, sería lo ideal, sería ir a un profesional y que tenga una buena paratología también. Claro. ¿Está el tema de la lipoláser también para hacer este tipo de tratamiento, Rodrigo? Sí, el tema, porque en realidad estas cosas son para tratar adiposidades localizadas y un poco de celulitis. La celulitis, como te decía, al ser multifactorial, a veces estas cosas la atenúan, pero no la van a hacer desaparecer nunca. Son muy pocas las pacientes que vos con el tratamiento lograste una desaparición del 100%. ¿Eso es lo que se usa para hacer lipo? Sí, es un equipo. Sí, X. X. Pero sí, lo que se hace es, en el lipoláser lo que hace es una cánula finita de 3 milímetros aproximadamente, y por dentro de esa cánula va una fibra de láser. Esa fibra de láser lo que va haciendo es una emulsión de la grasa, después te voy a pasar unos videos que hay, y esa emulsión se va aspirando, que es como una leche. Claro. El láser, las ventajas que tiene en relación a la lipoconvencional es que produce menos edema, menos traumatismo, porque no sé si vieron alguna vez, viste, las lipoconvencionales, que tendrías que hacer con bastante fuerza. Es impresionante. Es como lastimado, ¿no? Bueno, esto es lo que vas haciendo, como si fuese un violín, este es el movimiento que vas haciendo, y el láser va haciendo su trabajo, y vos después aspirás todo, y también lo que hace es aumentar la temperatura en los tejidos, y produce una mejor retracción de la piel. Viste, bueno, o sea, si tenés una adiposidad, supongamos, tenés una adiposidad como en esa foto ahí. ¿En los brazos? Sí, en los brazos también, claro. En los brazos, bueno, se puede hacer lipo en ciertos grados de tosis disfraquial, sino una cirugía como en ese caso, que va con una cicatriz toda en la cara interna del brazo. Claro, porque muchas veces a eso le dicen el salero, que le dicen. Claro, en los casos más leves se puede hacer con lipoláser, para tratar de que después ese aumento de la temperatura haga la retracción cutánea, podría ser. En los casos más severos hay que hacer una cirugía convencional, o sea, sacar un pedazo de piel con grasa. Sí, muchas veces las mujeres se preocupan muchísimo, porque aparte es ponerse un vestido de fiesta y ponerse un torerito, taparse los brazos, es un... Sí, sobre toda determinada edad, ¿no? Claro, se torna complejo, Rodrigo. Y ahora también se está viendo un poco más en los casos de pacientes que han tenido pérdidas masivas de peso. Claro. O sea, ya sea por cirugía postbariátrica o no. Ahora hay centros de nutrición que están haciendo unas dietas bastante importantes en Santa Fe, y vos ves después de la consulta pacientes que han bajado 40, 50 kilos, y bueno, y tienen la secuela de ese descenso de peso, que son los colgajos que tienen en abdomen, brazos, piernas, y se está viendo bastante. Y creo que se va a ver más, porque la obesidad sería una epidemia mundial, y que si no se hace algo con eso, si seguimos así, vamos a ver cada vez más de estos casos de ex obesos que han bajado. Y a ellas sería más reparador y reconstructivo ese tipo de cirugía, porque es más por una cuestión de la comodidad del paciente. Eso se podría hablar toda una tarde, en un capítulo, porque son pacientes... Para la gente que adelgaza y que han bajado mucho de peso, 40, 50 kilos. ¿Vos cuánto pesas, Noelia? 50 kilos. Bueno, imagínate, una persona como vos, se la sacaron de encima. Claro. Entonces, bajaron 40, 50 kilos, tienen colgajos por todo lado, pero también hay que ver el estado nutricional, porque a veces vos los ves que han bajado de peso, pero están bajos en proteínas, bajos en albúmina, hay ciertos parámetros de nutrición que no son buenos, y someterlos a una cirugía en ese estado es un error. Claro, por eso cada paciente tiene sus particularidades, incluso con los tratamientos que hoy mencionamos, cavitación, ultracavitación, mesoterapia y lipoláser, hay que consultar a ver qué es lo que nos conviene de acuerdo a las características. Claro, y dejar bien en claro que son tratamientos médicos también, que deben ser realizados por un médico, o si no, al menos supervisados. O sea, tiene que haber un médico encargado de ese equipo, que como hablábamos la otra vez, lamentablemente en Argentina no está legislado eso, y entonces se permite que haya ciertos lugares sin las habilitaciones correspondientes, sin un profesional responsable, cosa que si vos tenés un problema, tengas a quien reclamar. O sea, porque debería ser así en todos lados. Estamos entregando nuestro cuerpo a un profesional, que eso es lo que garantiza de que realmente salga y dé resultado. ¿Algunos de estos tratamientos que nombraste llevan estesia, algún tipo de... Sí, la lipo. La lipo sí, o sea, los otros dos los hacen en consultorio. Bien. Generalmente lo hace, en mi caso, una kinesióloga que trabaja conmigo. Ajá. Y después lo otro, ya en el sanatorio, bajo una sedación. Porque si bien el postoperatorio es mucho más rápido, como te decía, porque genera menos traumatismo, menos moretones, por ejemplo, en dos días ya podés estar haciendo tus actividades normales. Perfecto. Y todo va bien. Pero hay que hacerlo en un sanatorio. O sea, la lipo láser hay que hacerlo en un sanatorio. Eso de hacerlo en un consultorio, acá, por suerte, en Santa Fe, no me he enterado. Pero en Buenos Aires sí, la hacen en consultorio y me parece un riesgo innecesario. Hay algo que también a las mujeres les interesa a la hora de pensar en este tipo de tratamientos y tiene que ver con la accesibilidad económica y cómo, de qué manera, digamos, uno puede acceder y de cuánto dinero estamos hablando también, porque ese es un dato real, ¿no? Vamos a ver, digamos, cuánto dinero necesitamos para poder realizar estos tratamientos. Mirá, no son tratamientos baratos, por así decirlo. Tampoco son imposibles. El tema es, yo creo que lo más importante es ver si vamos a lograr un beneficio en el paciente. Claro, claro. ¿Por qué? Porque, ser honesto, ¿entendés? Si yo sé que no vamos a tener un resultado directamente, digo, mirá, no te lo hagas, o te planteo esto, porque a veces lo no quirúrgico termina siendo más caro que lo quirúrgico. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, el CAVIX, que es un ultracavitador que es el que tenemos nosotros, si vos tenés que, cuando son muchas las áreas a tratar, porque vos en cada sesión también tenés una limitación, que son cuatro palmas de mano para tratar. Entonces, toda una serie de factores que te limitan en cuanto a la cantidad que podés tratar. Entonces, si por ejemplo hay una paciente que me dice, yo me quiero tratar todo el abdomen, tratar acá, tratar acá, tratar acá, digo, mirá, te conviene hacerte una lipo. Claro. Una cuestión de costo y de tiempo, porque si estamos hablando de que por cada cuatro áreas demoras, demoras más o menos unos tres meses, tenés que tener la paciencia después, cuidarte bien con las comidas, hacer una actividad física todos los días, tomar líquido, todo. Son muy pocas las pacientes que tienen esa voluntad y ese tiempo para hacer eso, ¿entendés? Ir toda la semana una hora. Entonces, ante esas cosas, yo creo que le planteo una lipo. Ahora, si es una paciente más flaquita, que tiene una pequeña diposidad, donde vos decís, bueno, esto en dos meses lo podemos tratar y va a colaborar, ahí sí. O sea, el hecho es ese que te digo siempre. Tratar de ofrecer las cosas para cada paciente, no para cada dos. Y hablar bien con el paciente y que el paciente también sea sincero, ¿no? Claro. Porque si vos no vas a cumplir, bien, empecemos. Claro, no vas a ir a caminar, no te vas a mover. No vas a venir toda la semana. No vas a tomar agua. Porque por ahí tenés pacientes que vienen una vez, desaparecen, a las tres semanas vienen. Y quieren soluciones mágicas. Claro, y entonces vos le decís así, no vamos a ningún lado. Bueno, chicas, a portarse bien, cualquier duda le consultan al doctor Rodrigo Acevedo. Rodrigo, ¿nos recordás dónde está tu clínica? Acá en Suipacha 2224 y si no en la página www.rodrigoacevedo.com.ar Muchísimas gracias. Un placer. Por ser tan amable de dedicar su tiempo, valiosísimo. Y además explicar las cosas para que entendamos todo con ese lenguaje, para que nosotros podamos comprender lo que podemos llegar a hacer, a no hacer. Y por supuesto, como siempre que dice el doctor, ir a un consultorio, a una clínica. Profesional. Exactamente, exactamente, para no meternos en cualquier lado. Es faltar lo de la técnica de... Para sacar el pareo. Técnicas para sacar el pareo. Claro, no sé si logramos. Chicos, cuando ustedes ingresan a la clínica de Rodrigo, van a recibir un manual de instrucciones de cómo quitar el pareo. Sacar el pareo. Ya está. Hacemos una... Eso sí hay que llevar pareo, porque si no, nunca lo vamos a poder quitar. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.